La historia de mi abuelo La historia de mi abuelo Si es un hijo, no hay problemas Pero si es una hija, debe casarse con un tercer novio De lo contrario, tendrán muchos problemas El coronero vio a sus casacos a pescar Tomar un atajo para que el pescado no se echara a perder Era un mal lugar allí, un mal lugar Sin embargo, vieron problemas En las afueras del pueblo vivía una bruta Tenía fama de ser la mejor cocinera de Don Los casacos le dieron el pescado El pescado resultó ser genial Se veía muy rico ¿Quién no probaría un pescado así? El pescado resultó ser realmente mágico María da Fedona dio a luz a una hija De tal belleza que el coronel olvidó que esperaba al heredero Nadie recordaba lo que dijo la divina La cocinera también dio a luz a un niño Incluso el gato que tomaba las finas de pescado Dio a luz a una excepcional gatito El coronel y su esposa adoraban a su hija Elizabeth Alessandra A su alrededor habían niñezas Y profesores, los mejores Que le enseñaban modales, música, danza Y por supuesto, francés Ese es el camino de la pobreza Ella se convirtió en toda una belleza La viuda le enseñó a su sol Espusca, espuso por un herrero El chico era inteligente Realmente tomó el comercio Pronto se convirtió en el mismo herrero Y comunicando con su asistente Un día la hija del coronel Dio a la Cristo el reino Un joven conde la cortejó y fue rechazado Y un varón extranjero fue rechazado Ella soñaba únicamente con el herrero Luego estaba el cumpleaños de Lisa ¿Sabes qué? Apareció el tercer pretendiente ¿Qué? 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 Yo le llamo ¡Choro! ¡Choro! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Los demonios se vengaron y dejaron todo vacío en toda la aldea Llegó la mañana, pero aún era más oscuro que la medianoche Entonces el coronel reunió a todos los aldeanos para una reunión Y en ese momento llevó el general Kuropake para una inspección regional Y decidió pasar por nuestro pueblo ¿Qué está pasando aquí Alexei Kristanovich? Un día con tanto sol por todas partes y tú tienes la noche más negra Bueno, quizás los demonios robaron toda la luz Demonios o no tiene que haber orden ¡Vamos! Hermanos míos, cualquiera que luche contra esto y devuelva la luz celestial Recibirá el premio de casarse con mi hija Es una promesa, la doy en matrimonio Sí, ¿entendieron? Ah, bueno, lo intentaré ¿Vale la pena la chica? Aquí está mi lisanka Oh, vale la pena Denme un poco de agua No necesito más que eso Sí, está bien así, muy bien ¿Quién está arruinando nuestro puente? ¿Quién eres tú o quién? Soy yo el herrero Devuelve las luces o te romperé a ti y a tu puente ¿Entendiste? No, vamos a luchar Bien, serás fuego y yo seré agua Veremos quién gana Ha, ha ¿Quién está molestando mi puente? Soy yo el herrero Devuelve las estrellas ahora mismo Ya vas a ver lo que te haré Enfriar, ya había uno caliente Es mejor que te conviertas en piedra y caigas por la colina Si me caigo, tú ganas Si no, devuélveme las estrellas Sí, devuélvemelas No, 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 no ¿Quién está rompiendo mi puente? ¿Quién? El herrero Vine por el sol Quiero que me lo devuelvas Dámelo No lo voy a hacer Peleemos, vamos Estás loco Yo me he ocupado de dos de tus amigos Mejor veamos quién puede silbar más alto ¡Más! Eres un buen silbador Es mi turno Solo cerrarías los ojos O saldrán de tu cabeza Aquí está mi silbato Y aquí, el otro Ay, ¿dónde aprendiste a silbar así? Solo en la vida Todo es mejor con el sol Muchísimo mejor con el sol Buen trabajo, herrero Buen trabajo Buen trabajo Sí, buen trabajo, herrero Sí Buen trabajo, herrero Buen trabajo, herrero Buen trabajo, herrero Buen trabajo ¡Buen trabajo, herrero! ¡Buen trabajo, herrero! ¡Buen trabajo! ¡Es un gran héroe, sí, señor! ¡Mi yerno! ¡Es busca! ¡Qué boda fue esa! Llegaron invitados de arriba y debajo del río Don. Incluso apareció el final cuerpateo. ¡Besar a la novia! ¡Besar a la novia! La madre de Estefan estaba allí, por supuesto. Y su trino allí. Mis visitantes, ciudadanos comunes, todos estaban allí. El abuelo de mi abuelo también estaba allí. Se bebió toda la comida y la cerveza y no dejó nada. Estefan y Elisabetta murieron felices para siempre, para el cliente de todos. Contrataron demonios para mantener el orden. A veces incluso los engendros venían que no son útiles para usar a algunas personas. Elisabetta murieron felices para siempre. Gracias por ver el video.